cómo ajustar tu cuerda p3 fit aquí está la mía personalizada arriba tengo un tapón de rosca lo quito empujo mi cuerda un poco hacia arriba y sale un plastiquito donde ese primeramente debemos de bajarlo y cuidado con esta parte muy importante tiene unas pestañas donde aprietan con unos dientes si quiero que las pestañas abrirlas para sacarlo esas pestañas se pueden romper yo te recomiendo es agarras bien tu cuerda y giras hasta que notas que se está dando vuelta porque ha soltado esos dientes cuando lo tiene tiras hacia arriba si he visto que mi cuerda me quedaba muy larga lo cortaré una vez que lo cortado vuelvo a poner mi perrillo vemos lo tengo que apretar un poquito para que entre ahora la parte que teníamos debajo tiene que tirar arriba para que los dientes vuelvan agarrar y volveremos a soltarlo entra taponcito rosca y ya tienes tu cuerda ajustada